La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que la vida no vale nada Para mi bonito león Guanajuato Su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que le ama Ahí en mi león Guanajuato La vida no vale nada Un saludo para Guanajuato Camino de Guanajuato Que pasa por tantos pueblos No pases por Salamanca Que ahí me estrella el recuerdo Dejenme subir a Madreda No pases por y que me muero El Cristo de su montaña El cerro de Jubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro de Jubilete Camino de Santa Rosa La sierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ve Dolores Hidalgo De ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo Qué bonito Sí señor Sí señor Quiero que echemos